Alberto Larraín, director de bioética del Instituto Albert Einstein de la Universidad Autónoma de Chile. Chile todavía no quiere tomarle el peso a la situación en la que estamos viviendo, donde efectivamente el tema de la violencia hacia la mujer es una epidemia. Tenemos el 30% de las mujeres del país con una situación de violencia intrafamiliar y tenemos hoy día un femicidio cada 10 días. Y eso implica que la mirada tiene que pasar de no solamente estar en la víctima, sino que tiene que estar al agresor y que al mismo tiempo tenemos que poder implementar un sistema de monitoreo que nos permita en el fondo prevenir los casos. Una epidemia tiene que ver con cuando las cosas están fuera de control y empiezan a ser contagiosas con otras. La violencia en sí misma es contagiosa. Lo que está demostrado es que las personas que ejercen violencia o que han sufrido violencia son más violentas en sí mismas. Y hoy día con un 30% de la población sufriendo violencia, uno claramente podría decir que esto está fuera del control. La violencia contra la mujer es un problema de salud pública porque primero que nada tiene repercusiones directas en la salud de la mujer. Eso va a generar distintos tipos de enfermedades, va a generar repercusiones en sus hijos también y esto además va a tener un costo asociado para el sistema sanitario completo. Nosotros sabemos que en Chile aproximadamente al año 35.000 mujeres acuden a los servicios de urgencia para hacer contrataciones de problemas de agresiones. Y al mismo tiempo el sistema de salud mental atiende entre 15.000 personas que son víctimas y 5.000 personas que son agresores. Entonces tenemos 50.000 personas que están hoy día recurriendo al sistema que claramente es muchísimo menos que la que tendría que ir porque si nosotros sabemos que es el 30% de la población femenina, estamos hablando de varios millones de personas que tienen este problema a diario. Y por eso es un problema de salud pública porque tenemos que abordarlo de manera colectiva. Lo que falla principalmente es la mirada. La mirada cultural lo que nos hace pensar siempre es que son casos aislados, que son casos puntuales, donde la víctima hizo algo, donde el agresor es el que tiene el problema y no tratar de entender que este es un problema muchísimo más complejo que nos engloba a todos, que nos engloba al tipo de hombre que estamos formando, la mayoría de los agresores son hombres, el 95%. Y estos agresores no solamente cometen el femicidio, sino son los mismos que generan abusos sexuales, son los mismos en el fondo que generan abusos sexuales contra niñas, contra niños. Entonces, cuando uno tiene esta mirada más bien parcelada del problema, es difícil tomar una dimensión como política pública. Pero lo que nosotros hoy día sabemos es que tener, por ejemplo, violencia intrafamiliar, y así lo dice la OMS, es un factor de riesgo para tener otras enfermedades. Así, por ejemplo, una mujer que sufre violencia intrafamiliar tiene 50% más de riesgo de tener VIH, tiene el 100% más de probabilidad de tener una depresión, un 80% de probabilidad de tener alcoholismo, y tiene la probabilidad de morir 5 veces más que una mujer normal. Entonces, cuando uno dimensiona esta magnitud del problema, uno lo que dice es, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Si esta situación fuera en relación al cólera o a cualquier otra enfermedad, más bien infecto contagiosa, el país estaría movilizado en conjunto. Tendríamos campañas comunicacionales, estaríamos haciendo educación en los colegios, pero por alguna razón el tema del maltrato hacia la mujer, de la violencia que está estructurada, sigue siendo invisibilizado. Si esto se tomara como un tema de salud pública, lo primero sería entender que aquí necesitamos generar las acciones necesarias para poder visibilizar el problema. Entonces, cuando un problema está invisibilizado, lo que la OMS propone es que el problema se visibilice de manera forzada. Entonces, una de las acciones podría ser, por ejemplo, que estas fueran enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, cuando llega una persona, una mujer llega con una agresión al servicio de urgencia, tú haces una notificación y eso hace que el sistema se active. Y al momento de activarse, también lo que está demostrado, es que el agresor, al saber que lo están mirando o que algo pasó, tiende a disminuir la agresión. Pero eso significa hacer un seguimiento, poder evaluar a sus hijos. ¿Cómo están viviendo, por ejemplo, los hijos de una mujer que es agredida? ¿O cómo la acompañamos para que ella pueda romper el círculo de la violencia? Pensando en los casos que tienen mayor repercusión. Y por otro lado, hay todo un tema del manejo comunicacional, de cómo decir las cosas, de qué hacer o qué no hacer. El caso, por ejemplo, de Nabila Riffo, que ha sido un caso tremendamente bullado, donde ha habido un muy mal manejo comunicacional, donde se han expuesto cosas de ellas que eran personales, donde se le han hecho entrevistas a personas que la revictimizan. Finalmente, lo que hacen es mostrar que nosotros nos centramos en la víctima y no en el problema macro. Esto es atacar el corazón del modelo y de la sociedad en la que nos tocamos. Estas fraternidades que son tan comunes en Estados Unidos y mostraban que eran factores de riesgo para violaciones. Incluso las violaciones dentro del mismo ejército, como pasa dentro de las cárceles, aumentan.